¿Y qué pasaría si le cambiamos el nombre al sueño americano y le ponemos sueño latino? ¿Tiene alguna idea de qué podría haber sucedido? La INS, hace difícil para las personas que vengan aquí y siguen aquí. California depende de estas personas para hacer que estas plantas funcionen. Gracias, Mr. McClare. En el frente de tantas llamadas emergencias, reportando personas malas en el estado de California, cada explicación tiene que ser considerada. ¡Lila! ¡Suscríbete! En un día sin mexicanos, se aprecia que la gran mayoría de los con nacionales acude a Estados Unidos en busca de un empleo. Con el cambio de gobierno en puerta en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump ha dicho que enviará a los migrantes de vuelta en una cifra de entre 2 y 3 millones en cuanto entre en funciones el 20 de enero. En ese país hay al menos 11 millones de inmigrantes. Es tan escandalosa la cifra de posibles deportados que suena más bien a una bravuconería de Trump, que no tiene apoyo de las autoridades locales para cumplir su amenaza. Las cifras comulgan con este precepto, pues los delitos indican que unos 100 mil migrantes de diferentes nacionalidades serían deportados al año por la comisión de un ilícito. Si hay desayunos calientes en las mesas, ropa limpia, meseros, barrenderos y niños bien bañados en las casas de los estadounidenses, en parte es porque hay un latino que hace ese trabajo y no es un criminal ni un violador como acusa Trump. Pero, ¿qué pasaría si los extranjeros que allá residen se dieran la vuelta? ¿Qué pasaría si en el sueño latino ellos se quedan sin nosotros? ¿Qué haríamos sin las remesas? ¿Qué sería de ellos sin nosotros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!